El desprendimiento o levantamiento prematuro es uno de los principales problemas que se presentan cuando estamos aprendiendo a colocar uñas. Y uno de los factores que originan este problema es una incorrecta preparación de la uña natural. Pues en esta clase yo te voy a enseñar a realizar este procedimiento correctamente. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 4 del curso de aplicación de uñas acrílicas de X-Nails. Y sí mis amores, ya en esta clase ya estamos entrando al terreno totalmente de la práctica y vamos a hacer un procedimiento súper básico que es la preparación de las uñas naturales previo para la aplicación de una uña artificial. Da lo mismo si vas a aplicar acrílico, gel, si lo vas a aplicar con tips, con formas para escultura, con moldes dual, como sea que vayas a hacer la aplicación, esta preparación siempre tienes que realizarla y siempre va a ser el mismo procedimiento. Aquí vamos a excluir el sistema de esmaltado en gel porque ese sistema lleva una preparación un poquito distinta. Y como ya lo mencioné en la introducción del video, este procedimiento es súper importante porque es la base para conseguir un anclaje correcto del producto y de esa manera obtener unas uñas muy duraderas. No es lo único mis amores, por eso les digo que es uno de los factores en torno a lo que es el levantamiento prematuro. Hay que tomar en cuenta otras cosas que más adelante vamos a seguir viendo, pero por ahora nos vamos a concentrar en este punto. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es lavarnos perfectamente nuestras manos con agua y jabón. Si vamos a aplicar las uñas a otra persona, pues vamos a solicitarle lo mismo, que se lave las manos perfectamente con agua y jabón. Después lo que vamos a hacer es retirar esmalte si es que llevará en sus uñas. Yo, por ejemplo, llevaba una capita ligera de esmalte transparente y lo vamos a retirar con un algodón empapado de quita esmalte o acetona perfectamente a cada una de las uñas. Pues necesitamos que nuestras manos estén perfectamente limpias para comenzar la aplicación y nuestras uñas sin ningún tipo de esmalte o aceite o cualquier cosa encima. Tienen que estar completamente limpias. Después de esto vamos a utilizar un spray sanitizante o un spray bactericida de este tipo y lo vamos a rociar en todas nuestras manos y las manos de nuestro cliente, en las dos para evitar contaminación cruzada. También lo vamos a aplicar en nuestras herramientas. En este caso primero lo aplico en mi empujador de cutícula. Así esté recién esterilizado. De todas maneras lo vamos a hacer. Y del lado de la paletita del empujador, donde está la cucharita del empujador, vamos a comenzar haciendo este procedimiento. Voy a empujar con suavidad la piel que está en todo el borde de mi uña para despegarla de lo que es la superficie de la uña y la vamos a empujar con suavidad. Este procedimiento debe ser muy delicado y con mucho cuidado para no lastimar nuestra piel. Después con el lado del bisturí y del empujador vamos a retirar la piel que haya quedado pegada sobre la uña. Con mucho cuidado. Si es necesario y tienes que realizar una manicura haciendo cortes de cutícula, porque la persona a quien le estás aplicando las uñas tiene bastante piel en esa zona, lo puedes hacer en este momento. Te recomiendo que lo realices en una manicura en seco o manicura rusa. Y si lo haces en una manicura tradicional, evita los productos que sean a base de aceites. Entonces, procura productos a base de agua o de alcohol para realizar ese procedimiento. Entonces, esto lo vamos a hacer en cada una de las uñas de esta forma. Como puedes ver, yo casi no tengo mucha piel en lo que es la zona de cutícula. Yo nunca me corto las cutículas. Es de verdad algo que no recomiendo, porque recuerden que esa piel es lo que protege a la matriz de las uñas. Entonces, yo soy de las personas que creen que no es recomendable estarse cortando las cutículas. Sin embargo, lo respeto. Y si por estética a ti te gusta o tu cliente le gusta, pues realízalo, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado para no lastimar esa zona tan sensible de nuestras manos. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. Si es necesario, vuelves a hidratar con un poco de alcohol o con tu mismo Sunny Spray la piel para que puedas retirar con más facilidad esa piel de la uña. Si te fijas, yo me apoyo de una gasita para ir dejando los residuos de piel sobre la gasita de esa manera hacer un trabajo más higiénico. Bien, ahora vamos a utilizar una lima de grano 150, que es la lima apropiada, para comenzar a abrir los canales de adhesión. Bien, este procedimiento es importantísimo. Bien, voy a comenzar limando el borde de mi uña para darle cuadratura. Yo en este caso no quiero cortarla, quiero dejar el largo así como está. Si tú lo deseas o tu cliente lo desea, también puedes cortar la uña al ras como para que dure más tiempo sin notarse el crecimiento por debajo de la uña artificial. Bien, yo decidí dejarlo así simplemente y bueno, continuar mi aplicación. Bien, ahora vamos a abrir los canales de adhesión sobre la superficie de nuestra uña natural. Fíjense bien cómo estiro la piel y separo la piel de lo que es la uña con la finalidad de que logre entrar hasta la orilla de lo que es la cutícula, bien al fondo. Entonces, lo voy a estar haciendo de esta forma. Este tipo de limado se llama limado envolvente. Si te fijas, limo solo en una dirección. Mira cómo estoy tomando la lima. La tomo de manera como que flote la lima sobre la uña con mucha suavidad, sin ejercer presión, porque este limado tiene que ser suave. La finalidad de este limado es únicamente retirar el brillo de la uña y lograr abrir cierta porosidad para que el acrílico pueda adherirse a esta uña. Pero si tú lo limas con demasiada fuerza, ejerciendo presión, puedes lastimar la uña natural. Lo más importante es hacerlo de manera uniforme y muy homogénea. Fíjate que no dejo ni un espacio de la uña sin limar y lo voy haciendo en orden, de manera muy ordenada, poco a poco. Me apoyo con el lado curvo de la lima para limar las zonas que están cerca de la piel, lo que está bien pegadito a la piel. Ahí nos apoyamos con la parte curva porque encaja mejor y me permite alcanzar mejor todos los bordes. Lo hacemos con mucho cuidado y siempre en un solo sentido. Voy a sacudir el polvo que he generado de esta forma con la ayuda de mi bledo y voy a repetir este procedimiento en cada una de las uñas. Mira cómo los canales de adhesión se han abierto de una manera muy homogénea, muy ordenada. Voy a repetirlo nuevamente para que puedas verlo con más cuidado. Vamos a limar primero lo que es la punta aquí para darle una cuadratura para que se vea más parejita de esta forma. Y después continúo ya con la superficie. Separo la piel de lo que es mi uña, estirándola muy suavemente. De la misma forma lo vas a hacer también con la mano de tu cliente, de la misma manera. Y comenzamos a limar desde el lado izquierdo, suavemente. Voy yendo poco a poco hasta el extremo derecho de la uña. Un limado muy suave de manera envolvente en un solo sentido la lima. Fíjate cómo lima solamente hacia un lado. Yo no estoy limando de ida y vuelta. Solo va en un solo sentido. Y lo voy haciendo de forma muy, pero muy ordenada. Sin dejar ningún espacio sin limar. Cuando me acerco al otro borde, giro mi lima para tomar la parte curva de la lima. Quede del lado más pegado a la piel y de esa manera pueda hacerlo con más comodidad. Como ves, lo más importante de este proceso de preparación de nuestras uñas naturales es hacerlo de manera ordenada y sin ejercer demasiada presión para no lastimar las uñas naturales. Vamos a retirar el exceso de polvo y después vamos a limpiar cualquier residuo de polvo con la ayuda de una gasita empapada de alcohol o empapada de Sunny Spray. Y así es como queda ya terminada nuestras uñas listas para comenzar nuestra aplicación de acrílico. Y ahora sí, mi corazón, con esto concluimos la primera parte introductoria de este curso. Ahora sí estamos listos para pasar a la siguiente fase totalmente práctica. Esto se va a poner súper bueno, mi amor. No te lo puedes perder. Y si no quieres perderte ninguna de las próximas clases, recuerda que tenemos la dinámica del corazoncito notificador. Solo tienes que dejarme un comentario en el video más reciente que hayas subido al canal. Y cuando recibas un corazoncito de mi parte, sabrás que acabo de subir un nuevo video. Y bueno, pues también puedes suscribirte al canal y activar tu campanita en la opción que dice todas para que YouTube te envíe la notificación. Aunque muchos de ustedes me están comentando que luego no reciben las notificaciones. Por eso establecimos la dinámica del corazoncito notificador. Recuerda que también en la cajita de descripción te dejo los enlaces a todas mis redes sociales porque por ahí también te estoy compartiendo contenido exclusivo. Y ahora sí ya puedes pasar a la siguiente clase. Para verla solo tienes que dar clic en el cuadrito que aparece de este lado. O si te perdiste la clase anterior, solamente da clic en el de este lado. Aquí te dejo los dos, el siguiente y el anterior. Te envío un abrazo súper fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye, bye.